Música Música ¿Está bien? ¡Ah! Te estan por mandar saludos. Te presento un amigo ¿Qué pasas acá? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué bienvenido? Laucha, el bebé y Bianchi. No, no, yo no estoy. No, no estoy. No estoy agradecido de que no somos llorones, no. ¿Qué haces, Nico? Acá tengo. Ya, no, amor. No va a dejar que pase de nuevo. Eh, pará, pará. Que no caiga la lánima para acá, te va a dejar mal 10. Bueno, ahí está. ¿Qué le quería decir? Va a mandarle saludos a la noche a usted. Ay, no, no. Estamos con la familia Orozco. Bueno, hemos vivido, estamos viviendo bastante emocionados porque ellos tienen un familiar, un nene, un niño, que es Nicolás, que está con unos yesitos, con unas nanas que ya está, ya el lunes le sacan el yeso, vinieron a jugar de Atlético, estuvieron acá en la casa, vino Cristian Luquetti, vino Bruno Bianchi y Bruno, el bebé Acosta. El mentor principal de esto es Daniel Orozco, a quien es la primera persona que voy a decirle, bueno, ¿cómo viviste todo esto? La verdad que muy emocionado con este momento porque en realidad Nicolás es un sobrino, pero he adoptado como hijo y la verdad que te cruzaste vos en mi camino para que la verdad esto se haga realidad porque sin tu ayuda, la verdad, los chicos no hubiesen podido venir y la verdad que satisfecho, emocionado y muy bien contento. Como dijo él, muy agradecido y una vez se siente medio lejos cuando uno está en la tribuna, son distintos, digamos, muy macanudos, así que desde ya muy agradecidos y bueno, que sigan así y bueno, que Dios lo abendecí mucho. La verdad que sí, me he emocionado mucho porque lo he visto la carita de mi nieto tan contento, tan alegre y que estaba abajoneado por su enfermedad y bueno, vinieron los chicos que yo tampoco, a ver, no voy a la cancha y no los conocía personalmente y al verlos a ellos me emocioné muchísimo de verlos a los chicos y estoy muy agradecida. Estamos con Sabelo, Sabelo Deportivamente, Sabelo Noticias, queríamos ser partícipes de esto, simplemente para ustedes, la familia Orojo emocionada, imagínense nosotros, nos vamos felices de la vida y ojalá podamos hacer millones de estas cosas porque esto realmente nos reconforta.